El consejero de Educación, Fernando Rey, ha visitado varios centros educativos de la comarca de Aliste, en Zamora. Durante la visita, Rey ha recordado que desde el año 2000, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora han firmado diversos convenios para realizar obras en los centros públicos del medio rural. En estos años, ambas entidades han invertido más de dos millones y medio de euros. Tenemos un convenio para la conservación y reparación, que venimos poniendo las dos administraciones, unos 120.000 euros, para que los distintos centros escolares, luego en convocatoria pública, presenten aquellas reformas que quieren hacer. Para el periodo 2018-2019, la Consejería de Educación y la Diputación de Zamora han suscrito un nuevo convenio por el que la Junta aportará 150.000 euros y la Diputación 120.000. Fernando Rey ha destacado que defender la escuela rural es una vía para contribuir al desarrollo de los territorios y ha anunciado otras mejoras para el próximo año. A partir del próximo curso, vamos a mantener escuelas en medio rural con tres alumnos bajo ciertas condiciones. Tres que pueden convertirse en cuatro, en fin. O sea que vamos a flexibilizar la regla de cuatro. Y estamos mirando un poco medidas, sobre todo para mejorar aquello que consideramos clave en la escuela rural, que son las enseñanzas extracurriculares y las enseñanzas complementarias al currículum. El trabajo por las tardes, digamos, con los escolares. Una de las principales conclusiones de la reunión de las Consejerías de Educación de Castilla y León, Asturias y Galicia, que tuvo lugar el pasado mes de enero, es que la educación rural duplica el coste de la educación en el medio urbano y que la solución pasa por una financiación específica que recoja factores como la dispersión de la población.